El gusto por la buena música, bueno ahora se ha puesto la pila y con un proyecto que llevó 4 años madurar Pedro Hacer posible este festival Goliath que aparecerá el sábado 5 de diciembre de este año 2009 Con los Black Eyed Peas encabezando el cartel pero con muy buenos conceptos, con 14 horas de música En la Alameda Santa Fe se va a poner de bueno Platícame un poquito, de pronto es mucha bronca cerrar a bandas tan importantes de este calibre Por ejemplo lo que Thieber Corporation o Fisher Spooner representan en la música electrónica Es un poco lo mismo que Pitbull o Calle 13 en el reggaetón o en la música latina que está ligada al hip hop Está canijo Pedro, ¿cómo estuvo esa batalla? Exactamente lo que estás diciendo, cada artista de los que traemos son los más grandes en su género No, pues ha sido una batalla, olvídate, fenomenal La verdad lo volvería a repetir igualito porque sabes que es un reto Y de repente se vuelve una, entre la pasión, el reto, el negocio, el rush de hacer el festival Y también el reto de tener a los mejores artistas, cada uno en su género Fue un viaje increíble, una experiencia inolvidable Y si los Black Eyed Peas la banda número uno del mundo en este momento Está buenísimo Pedro, oye pues ya casi para cerrar y agradeciéndote de corazón la visita Además como te lo dije en el pasillo hace rato Me trajiste con tu sola presencia en memoria de muy buenos días y de aquellos reventones que hicimos hace años Y bueno, con el gusto además de verte muy exitoso con este evento Para la gente que esté interesada, ¿dónde hay boletos disponibles? Aquí vamos a tener algunos, pero vale la pena Si no tienen la cortesía de MBS Radio para que se ganen su boleto para el Goliath Bueno, que lo compren ¿Hay boletos disponibles? ¿Sí los hay? Hay boletos, hay tres ¿Dónde hay información? Mira, en el sistema Ticketmaster, o el 53, 25, 9 mil, tenemos tres precios General, preferente VIP, la gente puede elegir lo que más le convenga Yo les digo, compren su boleto, no se queden fuera del festival Es lo más grande que se ha hecho en México como festival, como concepto, es único Está Justice, está Perry Farrell, que es una leyenda del rock Claro, claro, por supuesto Fundador de James A. Dixon, creador de Lola Pelusa Está Calle 13 con 10 Grammys Está Fit Your Corporation, que no es la introducción, esta banda creo que va a ser de los actos más impresionantes Que puede ver la gente en México Black Eyed Peas, Pitbull, la canción más sonada, 58 visitas de... Claro, claro 58 millones de visitas en YouTube Un fenómeno Y las bandas más grandes, este, latinas, ¿no? Ok, está buenísimo, Pedro Oye, te agradezco de corazón, carnal Muchas gracias por tu presencia Invito a la gente a que cheque el dato Por supuesto, nuestra estación Hermana Exa Radio está muy involucrada con el concierto Estuvimos ayer en el Mochis con Beto y Lalo como cada martes Y hablamos también del Goliath Es el tema del día Cuando yo estaba machado alrededor de mis 20 años Me frustraba un poquito, Pedro El pensar, ¿por qué no nací en los 60? ¿Por qué no me tocó esa época? Y haber estado, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos en Woodstock O en el caso de México en Avándalo La onda hoy, en el año 2009, es el Festival Goliath Así que nos topamos ahí el sábado 5 de diciembre Y de verdad, de verdad vale la pena abrir el corazón y los oídos Y por supuesto, aquí en la atmósfera nocturna del 102.5 Estaremos comentando el punto previo y después del evento Diga usted, señor Oye, una cosa muy importante que se me olvidó mencionar Tenemos una alianza con Teletón Tenemos un movimiento que se llama Todos por la Música Que es una cosa que creamos en Goliath Digamos que es como un movimiento, ¿no? Y este movimiento se une a la Fundación Teletón Para donar este año un millón de pesos Y a los niños descapacitados Y a la sordera hipoacursia Que es una sordera que viene en 2.000 niños al año Aquí en México, antes de nacer Y hay que tratarla entre el año y los primeros 5 años Para que esto funcione Hay terapias, hay aparatos Estamos tratando de ayudar a esta causa Nos da mucho gusto participar con el Teletón Y pues invitamos a la gente a que vaya ese día Que apoye, que se divierta Claro Que done una lana Que de veras abra el corazón Y cambiemos este país un poco, ¿no? Realmente con este tipo de eventos Claro Y la verdad me da mucho gusto estar en este programa Te agradezco muchísimo, Pedro Bienvenido cuando gustes Y ya lo ven Hay una labor social, público querido Hay un trabajo que se recompensa Con la presencia de ustedes en este evento Y hay, por supuesto, estupenda música para compartir Como en este espacio A ver, señor Tyson, aviéntela de ahí Y vamos dando cabida a esta señorita Que también va a estar presente Hombre de negocios, se los digo La llamada empresarial Vamos a ver, señor Tyson, aviéntela de ahí